En el tutorial de hoy te voy a enseñar a realizar un alfiletero más en forma de plancha. Este es complemento de este. Es muy fácil de realizar, muy rápido, con pocos materiales. Puedes sorprender a tu amiga costurera con un alfiletero de estos. Puedes venderlo ahora que se acerca el Día de la Mujer, el Día de la Madre. Y por qué no, darle un toque especial a tu taller. Acompáñame para que veas el paso a paso de esta manualidad. Y te invito a que te suscribas al canal Te Aprende con Carmen, para que no te pierdas ninguno de los videos que subo semanalmente. Hoy vamos a realizar un alfiletero con forma de plancha. Vamos a utilizar esta pañolense, que es con un tono beige, como con betica. Esta va a ser para la base. Este es el cartón que va a ir en la parte inferior de la plancha, para que me dé firmeza y de pronto no quede como moviéndose. Es un cartón reciclado, también podemos utilizar cartón paja. Este es un adorno que va en la parte de aquí arriba. Y el mango de la plancha, lo corté dos veces. Este es un pañolense con punticos. Y la espuma o la esponja. Podemos utilizar dos esponjas. Las pegamos por esta parte de aquí y cortamos el molde. Esta puede ser una opción. Yo tengo una espuma más gruesa, que mide 3,5. Entonces la corté en esta. La diferencia es muy poca. Creería yo que es como de unos 5 milímetros creo. Más o menos aquí. Le reduce un poquito, no es mucho. Entonces pueden utilizar las dos opciones. Las esponjas de lavar los platos. O si tienen una esponja o una espuma de algún cojín o algo que la puedan utilizar. Esto era un cojín que yo tenía. Y lo estoy dándole otra oportunidad. Entonces lo primero que voy a hacer, en este caso, es coser el mango de la plancha por la parte de afuera. Cuando ya tenga esto cocido con puntada filete, voy a empezar a coser por la parte de adentro. A medida que voy cosiendo, yo voy a ir rellenando estas partes que son angostas para que me queden duras. Y pues bien rellenadas. Entonces paso a coser, con puntada filete, este mango de la máquina. Ya estoy cosiendo por la parte interna. Voy a empezar a colocarle relleno. Como esta parte está abierta aquí, pues sencillamente o le pongo un alquiler. O la sostengo ahí. Para poderle hacer presión y que quede durita este mango de la plancha. Relleno y voy cosiendo. ¡Vamos! 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 Ahí empiezo a rellenar por este lado que hace parte, no puedo cerrarla por completo porque en estas curvas se me dificulta bastante introducir el algodón, el relleno hasta acá y me quedo haciendo palta me ayudo de un palito o en este caso utilizo un pincel viejo que ya no tiene cerdas, este me ayuda a que el relleno llegue hasta las partes más angostas de este proyecto mirando si le hace falta y le colocó un poco más y la cierro con puntada en golpe ¡Gracias! 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 coloco el paño de lenz donde es que debo de colocar esta que está bien haciendo es como el adornito la plaquita aquí de él porque dice como la tapa de la plancha yo me voy a ayudar de un poquito de silicona solamente en las puntas porque cuando él se seca si yo le aplico mucho para introducirle las agujas o alfileres como está tan seco no me va a permitir entrar el alfiler entonces si está todo el espacio libre entra fácil pero si está seco como que va a chocar y no va a permitir que entre me retiro la espuma si quiero puedo realizarle aquí en una puntada puntada atrás, puntada de máquina o puntada de palito o puntada filete la que ustedes se les facilite, le gusten más, entonces yo voy a poseer esta plaquita a la base de la plancha bueno entonces ya tengo ya pegué esta basecita a lo que sería el borro de la de la plancha miro que estas espinas coincidan con la espuma en ayuda de unos alfileres para que se me sostenga un poquito para poder pegar esta basecita acá entonces lo que yo hago ahora es coser estas esquinas estas esquinas con puntada filete pero voy a coserla solamente hasta donde llega la espuma solo hasta aquí y esta parte que me sobra la dejo sin la puntada y así mismo hago en las otras dos esquinas para poder cerrar esta pieza y así mismo voy a coser este otro lado y este otro extremo aquí ya pegué estos extremos por la forma que tiene la plancha me van a quedar como estos por decirle así boleros como embombada entonces para que me quede lisa, plana aquí lo que voy a hacer es hacerle como unos cortes entonces le voy a cortar aquí estos extremos en diagonal para que me permita que me quede bien pegado con los triangulitos yo tiro la tela hacia adelante y donde yo vea que de pronto me va a quedar como una arruga o así fruncido yo ahí en esa parte voy a cortar esta partecita de aquí acá también cuando yo lo llevo hacia acá hacia adelante entonces yo corto sin ir a cortar acá desde el borde porque si no se me va se me va a ver ese hueco ahí solamente estas partes así al igual que en este otro lado para que ella me pueda dar la forma voy a pegarla, lo voy a pegar en esta ocasión con silicona caliente para que sea más rápido aplico y llevo hacia adelante templo un poquito no puedo templar mucho porque si no me va a quedar me va a deformar la espuma miren como queda, queda liso, no quedan arrobas esto mismo lo voy a hacer al lado de acá ahora vamos a furrar la tapa de la parte lente para tapar esta, vamos a usar con cartón la tapa de la parte lente la tapa de la parte lente la tapa de la parte lente le voy a colocar dos palitos de estos de bambú que son estos montadientes les doy como vueltica para que ellos hagan huequito en el algodón y me permitan entrar al igual que acá, como yo ya marqué aquí ya sé dónde van a entrar estos palitos le coloco este encaje para adornar y también me sirve para tapar la unión de la placa de cartón con la plancha con la espuma también le voy a pegar unas cintas de florecitas donde va el mango de la plancha para tapar esa unión para que se vea bonita y le coloco unas flores que hice en pañolense hago un moño con cintas de agua que tengo ahí de colores que me contrasta con la plancha hice la pego con silicona esto para adornar y pues también como que sea el cordón de la placa gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo y si te gustó guárdalo, coméntalo y compártelo nos vemos en una próxima oportunidad con más manualidades Dios me las bendiga gracias gracias gracias